Desde los inicios de la civilización, el hombre ha mirado asombrado las estrellas, preguntándose qué son y cómo llegaron allí. Aunque el ojo humano puede ver unas 6.000 estrellas a simple vista, Hubble y otros telescopios potentes indican que hay trillones de estrellas agrupadas en torno a más de 100.000 millones de galaxias. Nuestro Sol es como un grano de arena en una de las playas del mundo. Sin embargo, antes del siglo XX, la mayoría de los científicos creía que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, era el universo entero, y que sólo existían unas 100 millones de estrellas. La mayor parte de los científicos creían que nuestro universo nunca tuvo un inicio, que la masa, el espacio y la energía siempre habían existido. Pero a inicios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Retrocediendo por el proceso matemáticamente, él calculó que todo en el universo, incluso la materia, la energía, el espacio y hasta el tiempo mismo, en realidad tuvo un inicio. La Vía Láctea La Vía Láctea La Vía Láctea ¿Pasa algo? No, solo tuve la sensación de que había alguien. ¿Podemos partir? Sí, por supuesto. Ya, sonido. Correcto, sonido. Luz. Luz. Corre cámara. Corriendo. Actitud, escena 3, plano 1, toma 1, acción. Hace 13.7 mil millones de años atrás, el universo estaba concentrado en un punto más pequeño que un átomo. De repente, y sin ninguna explicación conocida hasta el momento, se produjo el Big Bang, la gran explosión, donde nace el tiempo, el espacio y la materia. En ese momento comienza la continua expansión del universo. Los primeros mil millones de años, solo tenemos partículas básicas, como electrones, protones, quarks, materia, antimateria. Mil millones de años, después del Big Bang, nacen los primeros átomos, el átomo de hidrógeno, dando vida a las primeras estrellas. Ellas viven en promedio 10.000 millones de años. Durante este periodo, en su interior, se crean los elementos químicos de la tabla periódica. Por ejemplo, el fierro de nuestra sangre, el flúor de nuestros dientes, el calcio de nuestros huesos, se crea al interior de una estrella. La muerte de una estrella produce una gran explosión, conocida como supernova, lanzando todo su material al espacio. Ello crea una gran nube de gas y polvo, donde nacen nuevas estrellas y nuevos planetas. Así, nació nuestro propio sistema solar y nuestro planeta Tierra. Que sea posible la vida humana, a partir de un Big Bang, desafía las leyes de la probabilidad. Sería mucho más fácil que una persona con los ojos vedados, en un solo intento, descubra, entre todas las playas del mundo, un solo grano de arena especialmente marcado. Pero, otro ejemplo de lo poco probable que sería que un Big Bang fortunito produzca la vida, es que una persona gane más de mil loterías consecutivas de mega millones después de comprar solo un boleto para cada una. ¿Cuál sería su reacción a esta noticia? Que es imposible, salvo que haya sido arreglado por alguien desde adentro, que es lo mismo que pensarían todos. Y eso es lo que han concluido muchos científicos, que alguien, tras bambalinas, diseñó y creó el universo. Una inteligencia de una superioridad tal, que comparado a ello, todo el pensamiento y acción sistemática de los seres humanos, es una reflexión totalmente insignificante. Einstein Einstein